41 minutos, Mascherano, Mascherano, va Pabón y lo deja Cristian para Mercado, busca el centro, meta un buen centro para el Cumpas ¡Ah! ¡Gol! ¡Gol de Marquito! ¡Gol! ¡Gol argentino! ¡Gol! ¡Argentino, argentino, argentino de Marquito, de Rojo! ¡De Marquito Rojo! ¡Argentino 2! ¡Carajo argentino de Rojo! ¡Nunca de recortes! ¡Nunca en el gol de Cristian! ¡Argentino 2! ¡Gol a uno en esos Marquito Rojo! ¡Nunca, nunca quedarse por vecinas! ¡Gol a dejar siempre todo! ¡Nunca, jamás en la vida! ¡Carajo, nunca! ¡Gol a la derecha Rojo! ¡Gol a la derecha Rojo! ¡Llegó un buen centro al punto del penal! ¡Fue un poco, el enganche con los futuros un grandero de toda la vida! ¡La bola sobra a ver! ¿Qué pasa con el animal?